¿Por qué es importante sanar la relación de nuestros padres para poder tener prosperidad en nuestras vidas? Es muy sencillo. Déjenme acomodarlo aquí un poquito para que no salga tan cortado. Muy bien. Es muy sencillo comprenderlo. Y tengo que decir, porque si tú sientes que uno de tus padres te falló, bueno, primero hay que definir que nuestra madre siempre está relacionada con la parte económica, con la parte del sentido de pertenencia, con la parte alimentaria, con los alimentos, con esta parte de la abundancia como tal. ¿De qué tanto puedes tener? El sentido de pertenencia me refiero, para definirlo así de manera concreta, adecuada. ¿Qué tanto sientes merecimiento? O sea, ¿qué tanto sientes que mereces vivir bien? ¿Qué tanto sientes que mereces tener un buen empleo, vivir de manera adecuada? Esa parte de la valorización del merecimiento se lo debemos a nuestra relación con nuestra madre. Por otro lado, con el padre al padre le debemos nuestra parte de qué tan apto me siento para lograr lo que quiero. ¿Qué tan apto me siento para lograr éxitos en la vida o las metas? La parte profesional, la parte de logros profesionales va directamente ligada a nuestro padre, a nuestra relación con nuestro padre. La prosperidad como tal, va ligada a nuestro papá. Hay que definir abundancia que va ligada con mamá y la prosperidad que va ligada con papá. Porque la abundancia es sentirte abundante, es tener mucho de algo. No estamos hablando así de algo bueno o malo, es simplemente tener mucho de algo. Hay abundancia de problemas también. Pero esa parte de sentirte abundante se debe a la madre. Recordemos que todo va ligado con el amor, 100%. Que tanto tu madre te dio amor y te hizo sentir merecedor de ese amor, que es a lo que yo me refería. Y el padre no. El padre va ligado con la prosperidad, que definiendo la prosperidad es... la prosperidad la podemos definir como hacer mucho, hacer mucho con poco, con nuestra capacidad en generar, con lo que tenemos. O sea, no importa cómo estén las circunstancias, yo voy a salir adelante. Es esa parte que tiene más con el hacer, con la acción, con el sentirte apto para la acción y con lograrlo. Y esa seguridad te la va a dar el padre. Y las enseñanzas también. De hecho, en mi libro Mente Pro, desde las cosas que hablo, te invito a que lo busques en Amazon Mercado Libre o en alguna librería, como Gumbil, Sótano, etcétera, ¿no? Gandhi, Gandhi. Y bueno, puedes encontrarlo ahí, se llama Mente Pro. De hecho, aquí lo tengo a la mano para que veas, aquí está. Puedes buscarlo y ahí profundizo más en este tema. Pero bueno, ¿por qué es importante entonces sanar la relación con ellos? Porque si algo queda pendiente con tu madre, si hay algún problema con esa parte de darte y que te haya hecho sentir merecedor, vamos a suponer que tu madre te haya hecho sentir que no mereces. Entonces, ese conflicto lo vas a venir arrastrando. Lo vas a venir arrastrando y vas a encontrar gente y personas que te hagan sentir que no mereces. Y te van a estar recordando esa situación que está pendiente. Y como yo lo he explicado en otros videos, es como si el cerebro supiera que está pendiente ese reconocimiento y esa información de hacerme sentir a mí que merezco. Y está tan pendiente que yo busco a las personas inconscientemente que no me van a hacer sentir merecedor para que me hagan sentir que no merezco. Y me lo voy a encontrar una y otra vez y esa falta de merecimiento, de apoyo, de entrega, es como decir, ¿cómo lo puedo traducir? Porque estamos hablando de algo simbólico a algo tangible, real. Vamos a suponer que me dan puros trabajos, no los que yo quiero. Yo me gustaría tener un trabajo alto, pero me dan, o sea, un muy buen trabajo de buen nivel, pero me dan uno medio o abajo. Y eso está directamente relacionado con mamá. Porque si yo esperaba el amor de mamá, que era bastante lo que yo esperaba, o basado en lo que tenía de ejemplos con la gente que me rodeaba, y para mí, no digo que así lo sea, para mí como hijo, mi madre me quedó debiendo amor, no me dio lo que yo siento que yo merecía, o me hizo sentir que yo no merecía más cariño y más amor. Entonces yo voy a estar vivenciando en mi vida cotidiana que la gente me dé menos. Y no solo eso, si yo no trabajo eso, voy a aceptar lo que me dan. Y lo voy a ver, inclusive puedo ser tan inconsciente, que lo voy a ver como normal. Pues es que es lo que yo merezco. Y me voy a quedar ahí. Si yo no me doy cuenta que yo estoy aquí y merezco lo mejor, y no me doy cuenta que la sensación de sentir que no merezco viene de mi madre, y no trabajo eso, yo voy a seguir. Primero es identificarlo, ¿no? Que tengo esa desvalorización. Primero. Y después ver de dónde viene. Y bueno, ya que lo tengo, entonces lo trabajo. ¿Cómo es que se trabaja? Bueno, tengo que indudablemente trabajar con mi madre, perdonarla, pero sobre todo irme a la comprensión amorosa que yo promuevo, que siempre lo he dicho, que es esa parte de comprender por qué mi madre fue así conmigo. Y voy quizá a darme cuenta que a mi madre también le hicieron creer que ella no merecía. Y el sentir que no mereces puede ser hasta la pérdida de uno de tus padres, porque una pérdida de uno de tus padres te puede llevar a sentir que tú no tenías derecho a tener papá. Digo, no es lo que vivas, sino cómo lo vivas. Yo tengo gente que pierde al padre o a la madre muy temprana edad y viven ese drama, ese shock, y los acompaña durante mucho tiempo viendo a sus compañeros que sí tienen a sus dos padres, sintiéndose desvalorizados, que ellos no tenían derecho, que ellos no tenían derecho de ser felices como sus amigos, sintiéndose menos. Entonces ahí se va programando, se va codificando esta parte. Acuérdense que una creencia repetida se convierte en una evidencia, y una evidencia es un programa, o es lo que sustenta un programa. Entonces empiezo a sentir que yo no merezco ser feliz como los demás. Y eso se queda grabado y te va a acompañar toda la vida. Si yo reparo con mamá, la comprendo que no es real que yo no merezca, sino que es una creencia que le metió a mi abuela, o que mi mamá misma se compró esa creencia, y que me la trasladó a mí, pero que ahora que soy consciente está en mí en comprarle esa creencia, o desecharla, o seguirla comprando. O sea, traemos aquí el costal, ¿no?, de aire, ¿no?, porque es una mentira, es una ilusión. Yo tengo el mismo derecho de tener y ser igual que cualquier otro ser humano, que tenga abundancia en esta vida, abundancia positiva de cosas buenas. Cuando yo arregle eso y le dé ese enfoque positivo, yo voy a dejar, o mi cerebro, mi vida, mis proyecciones, van a dejar de reflejarme en mi vida personas que me hagan sentir que yo no merezco. Asimismo con el padre. Si mi padre no me enseñó a ser próspero, a ser poco con mucho, a lograr cosas profesionalmente hablando, a valorarme como ser humano en el trabajo, a valorarme como profesionista, mis logros, que no me los vaya reconociendo papá. O al revés, no solo no me los reconozcas, sino me los minimice. Por ejemplo, mi padre era mucho de minimizar. Le llevabas a un proyecto y él te decía, no hijo, búscate un empleo, porque vas a tener muchos problemas si pones un negocio. Habrá quien eso lo pueda tumbar hasta el piso. Habrá quien, como fue mi caso, decir, no, es que sí puedo, y te voy a demostrar que puedo. Y ese realmente se convierte en tu motor para salir adelante y poder crecer y lograr empresa en este caso. Pero bueno, si hay ese pendiente con papá, si no hubo papá, si murió, si te abandonó, pues no hubo esa parte de reconocimiento profesional y te va a costar mucho trabajo lograr cosas. Te va a dar mucho trabajo, porque va a haber una creencia inconsciente de que tú no puedes lograr, no eres capaz de lograr, no de tener, de lograr. ¿Sí? De lograr terminar tu carrera, de lograr esto, de lograr lo otro. Entonces, ojo, es bien importante comprender por qué papá me abandonó, por qué mi papá no me reconoció, por qué mi papá no me dio, por qué no fue buen proveedor. Y entonces, ahí tratando de comprender a papá que vamos a encontrar al abuelo y al bisabuelo y van a salir todos ahí, pues tratando de ver que es algo heredado y que también lo heredaron conmigo, lo estoy repitiendo quizá, pero darme cuenta es de alguna manera la solución y saber que solamente es una creencia y cuando tú le des vuelta a esta parte y sentirte que eres capaz de lograr cosas, entonces vas a empezar a dejar de encontrarte gente y situaciones que te ayuden a validar esta creencia que no te está llevando a nada bueno. Vamos a suponer, imagínense que papá no llegó, no llegó a la escuela, no llegó por ti, iba, quedaba de pasar por ti, no pasaba, quedaba de darte dinero, no te daba. Y si tú estás molesto, no has trabajado con eso, no lo has comprendido, no le has dado vuelta a la hoja, lo que va a pasar es que vas a encontrar gente que no te pague, gente que no vaya a tus citas, que te deje plantado, que te quede mal y vas a estar repitiendo ese conflicto. Y no quiero decir con esto que sea imposible lograr el éxito, la prosperidad, si no trabajas esta parte. Lo que sí te puedo decir, o sea, no es imposible, lo puedes lograr, hay gente que no ha trabajado su papá y su mamá le va muy bien, pero les cuesta mucho más trabajo, si sabes, porque están luchando contra marea, contra esas papá y mamá que se te presenta a recordarte esa vida que no ha sanado y vuelven y vuelven a quedarte mal y vuelven a quedarte debiendo y vuelven a quedarte mal, porque nuestras relaciones siempre van a parecer mamá y papá, siempre, en amigos, en el trabajo, tú como empresa, en tus clientes, etcétera. Entonces, ojo, si tú reparas esas dos relaciones, son las más importantes, vas a empezar y llegas al perdón con amor, vas a empezar a vivenciar otro tipo de cosas distintas. Y aparte, como siempre digo, a fluir, porque al final, si tengo una vivencia, está en mí saber por qué me pasó, qué hice mal y para qué me sirve lo que me pasó. Entonces, pasar de la víctima al aprendiz, pero sí, sí trabajar nuestras dos partes de mamá y papá hayan estado y como hayan sido trabajarlo, perdonarlo, y vas a ver que vas a resonar, tú vas a, tu cerebro va a comprender que ya no hay nada pendiente que reparar y va a dejar de hacerte resonar con personas que tengan ese conflicto para que, de alguna manera, inconscientemente busques reparar el conflicto, pero acabas repitiéndolo porque no eres consciente. Pero como tú ya lo arreglaste, perdonaste amorosamente, entonces el cerebro comprende que ya no hay nada, absolutamente ningún conflicto que reparar porque ya está reparado todo demás, ya comprendiste que no hay conflicto y es ahí donde vas a empezar a resonar, a concordar, a relacionarte, a ser diferentes amigos, a ser diferentes negocios con diferentes personas y vas a empezar a cambiar tu realidad y vas a empezar a ver otro tipo de vida porque realmente te cambia la vida cuando haces esto y lo comprendes. Es como si del otro camino venías luchando, esforzándote, trabajando horas que hay gente que trabaja horas y no le va bien y se esfuerza muchísimo y ves que no le va bien. Si es bien trabajador, no sé cómo, porque no le va bien. Bueno, es exactamente por eso. Y entonces, la otra persona que ya trabajó o que nunca miró un conflicto y siempre lo comprendió, ellos van a llegar a la abundancia más rápidamente y, ojo, sin esfuerzo. Va a fluir todo porque se van a encontrar con personas ya correctas que no les haga vivir la herida, que no les quede mal porque ya no hay nada que reparar y se va a acabar el miedo porque detrás de un papá que te quedó mal siempre vas a iniciar una relación con miedo a que te quede mal y qué va a pasar con ese miedo a que te quede mal vas a encontrar gente que te quede mal y te van a quedar mal. Entonces, cuando se eliminan estos miedos empiezas a vivenciar cosas distintas. La prosperidad llegará de una manera mucho más rápida y sin esa parte de sentimiento de lucha o gran esfuerzo. Sí hay que hacer, obvio, no estoy diciendo siéntate a recibir, ¿no? Que mucha gente cree que es eso, piensa positivo y ya. No, no, no. Hay que hacer. Hay que caminar hacia el objetivo todos los días a acercarte. Asegúrate que no pase un día que no hagas algo que te acerque a tu objetivo. Pero fluye y ve solucionando los conflictos que se te vayan presentando. Claro, sabes que va a haber, eso es sin duda. Y va a haber ciertos problemas y tú sabes que tienes esa capacidad de solucionarlos. Y los va a estudiar, y no los tomes como problemas, tómalos como cosas que te van a enseñar soluciones, porque vas a tener que buscar soluciones, que después ya vas a tener esas soluciones para cuando se vuelvan a presentar esos problemas. Realmente estás aprendiendo a llegar a lejos o aprendiendo para cuando llegues lejos. ¿Me explico? Bien, creo que aquí queda súper claro. Aquí le voy a parar para hacerlo más largo. Recuerden, mi nombre es Fernando Sánchez, soy biodesprogramador de los síntomas y las audiencias. Gracias.